Los primeros testimonios de esta solemnidad litúrgica aparecen en la época del emperador Justiniano en el siglo VI. En la iglesia antigua la fiesta de la Anunciación iba asociada a la Navidad. Al aumentar la importancia de la Natividad del Señor se formó un pequeño ciclo navideño y la Anunciación cobró más autonomía respecto al núcleo primitivo hasta constituirse en fiesta mariana autónoma. El Papa Sergio I en el 687 introdujo esta fiesta en la iglesia romana. Se celebraba una solemne procesión a Santa María la Mayor, basílica con mosaicos referidos a la divina maternidad de María establecida por el concilio de Éfeso en el 431. Desde el principio la fiesta se estableció el 25 de marzo porque Jesús se había encarnado coincidiendo con el equinoccio de primavera, tiempo en el que según los antiguos fue creado el mundo y el primer hombre, como lo comenta Anastasio Antioqueño en el 599 en su homilía sobre la Anunciación. Los santos padres nos dicen acerca de este día. Hoy ha llegado la alegría de todos que absuelve de la primitiva condena. Hoy ha llegado aquel que está en todas partes para llenar de júbilo todas las cosas. Este es el día de una buena nueva de alegría. Es la fiesta de la Virgen. El mundo de aquí abajo se toca con el de ahí arriba. Adán se renueva y Eva se libra de la primitiva aflicción. El tabernáculo de nuestra naturaleza humana se convierte en templo de Dios gracias a la divinización de nuestra condición por él asumida. Oh misterio, el modo del advenimiento de Dios nos es desconocido. El modo de la concepción queda inexpresable. El ángel se hace ministro del milagro. El seno de la Virgen recibe un hijo. El Espíritu Santo es enviado. Desde lo alto el Padre expresa su beneplácito. La unión se realiza por voluntad común. En él y por medio de él, enos aquí salvos. Unimos nuestro canto al de Gabriel y cantamos a la Virgen. Ave llena de gracia, a través de ti llega la salvación. El Cristo nuestro Dios la ha tomado nuestra naturaleza y nos ha elevado hasta él. Ruégale por la salvación de nuestras almas. Hoy se inicia nuestra salvación y la manifestación del eterno misterio. El hijo de Dios se hace hijo de la Virgen y Gabriel anuncia la gracia. Con él decimos a la Madre de Dios, salve llena de gracia, el Señor es contigo. A ti capitana que por nosotros combates, nosotros, tus siervos, salvados de los peligros, dedicamos el himno de victoria, como canto de agradecimiento, oh Madre de Dios. Pero tú, que posees una fuerza invencible, líbranos de todos los peligros para que podamos cantarte, alégrate, oh esposa inviolada. En la Anunciación es donde se ha realizado el misterio que sobrepasa todos los límites de la razón humana, la encarnación de Dios. Esta fiesta es el canto proemial de una alegría indecible.